Compañeros y dirigentes gremiales, buen día a todos ustedes. Yo creo que me parece que hoy, a pesar de ser un acto pequeño, es un acto importante. Es poca la reivindicación que podemos dar a los dirigentes gremiales y a la clase trabajadora con un 10% que vamos a adherir a esta tarjeta que se llama, o remo si no me equivoco, una tarjeta que tiene ya 50 comercios, pero es algo de ayuda, algo de ayuda. Agradecerle a todos ustedes que estén presentes. Y en estos momentos tan difíciles que la situación no da para más, no da para más y que tratemos de estar todos juntos, no hay ninguna otra posibilidad de estar juntos, en que en Salto se ha profundizado la grieta de tal manera que estamos todos los que pensamos positivamente y queremos un pueblo mejor, una provincia mejor y una nación mejor, estamos de un lado y los que no piensan así están del otro lado, pensando, tratando de hacerle maldad. Ya lo alargaron a este intendente, que este intendente no va, cuando le peguen una bofetada va a poner la otra mejilla para que le peguen otra bofetada, pero le vamos a contestar con propuestas. Así como ayer, vamos a suscribir a la UNOVA, a la universidad, para buscar más puestos de trabajo, gente especializada, que hace falta mano de obra especializada, fundamentalmente lo están pidiendo las industrias de Salto, para que puedan seguir trabajando y que no vayan a buscar afuera, sino que lo tengamos acá. El año que viene ya firmamos un convenio y vamos a seguir trabajando con ellos, con la UNOVA, para que sus hijos, los hijos, mis nietos, todos puedan seguir, podamos seguir trabajando todos juntos. Así que bueno, que la función, yo le agradezco a todos, están todos acá, casi todos, falta Scacheri que estaba en una reunión, Silvina falta, pero bueno, supongo que debe estar de acuerdo y creo que es una de las más interesadas, porque Bagley también está interesada en que se haga esto de la UNOVA, pero esto es digno que lo sepan, esto de la universidad, porque realmente es súper importante, súper importante para los hijos de ustedes, ¿no? Y para uno de los pocos pueblos que todavía sigue teniendo una mano de obra a pesar del 60, 65% de desocupación que hay en el país. Hay que luchar contra todo eso y nosotros en Salto estamos luchando. Agradezco fundamentalmente a los que hicieron esta tarjeta, que es Aldo Zaya por aquel lado, que se preocupó mucho para hacerla y agradezco a Mase Yacomino también que ha trabajado mucho para hacer esta tarjeta. La tarjeta, si no me equivoco, funciona bien. Y bueno, ahora la van a tener ustedes, que me parece que era la última parte, la fuimos haciendo de a poquito y la hacemos para ustedes porque los gremios se lo merecen, los gremios se la darán a sus afiliados y es un aporte más que hacemos a la comunidad. Dos cositas muy chiquitas. Una, todos los integrantes de la mesa estamos agradecidos al Intendente Alessandro y a la Municipalidad de Salto porque en un momento de crisis es una ayuda importante para los trabajadores, un descuento promedio del 10% en productos básicos, en supermercados que realmente, sobre todo lo alimentario, los compañeros y las compañeras lo están aprovechando y muy bien. Y después a los afiliados de nuestros sindicatos que se acerquen, estamos recorriendo los lugares de trabajo, se pueden acercar a nuestras sedes sindicales, ya está en pleno funcionamiento, se han entregado una buena cantidad, pero como aún todavía hay afiliados y hay sindicatos que faltan, que les llegue a todos los compañeros, bueno, que se acerquen y que ya está en funcionamiento y de nuevo muchas gracias, Cura. Quiero agradecer por esto que se hizo, por la tarjeta ahorro y también pedir a los afiliados de educación o la gente que trabaja en las escuelas, que están afiliados a UPCN, que se acerquen a la delegada que es Silvia Bostián Sich, así le dan los datos y se les puede entregar también la tarjeta. Gracias. Agradecerle en nombre de nuestros afiliados que han recibido infinitamente agradecidos porque significa mucho, no significa solamente un porcentaje, sino significa pensar en la realidad que estamos pasando y que la ha tenido en cuenta, en este caso nuestro intendente, y que se ha podido comunicar con todos, con todos nosotros, los sindicatos, y ver la realidad que estamos pasando. Así que le agradecemos al intendente y a todo su equipo de trabajo. Esto se puede porque ustedes son potables y son permeables a toda esta situación, se puede por eso, y nosotros nos hacemos eco de lo que está pasando en el país, y lo que está pasando en la provincia y lo que está pasando en Salto, porque todo en Salto, todo lo que reluce no es oro. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias.